En el Odeón de la Plaza de Armas de Coyhaique se realizó el lanzamiento del proyecto Fortalecimiento de los Negocios Turísticos Destino Aysén, que cuenta con financiamiento de Corfo y de asociados como la Municipalidad, empresas y consultoras. El programa de nuevos para la competitividad en turismo, un programa Corfo, que busca y que tiene como objetivo generar y articular redes de colaboración entre empresas y emprendedores del mundo del turismo, particularmente de la comuna de Coyhaique, y busca efectivamente generar entornos adecuados para poder mejorar la productividad, generar innovación en las distintas empresas y emprendedores de nuestra comuna. El objetivo general de este proyecto apunta a mejorar y fortalecer la innovación y la competitividad de los negocios relacionados con el turismo de intereses especiales, ecoturismo, turismo aventura, turismo rural, para generar mayor y mejor oferta exportable. Coyhaique como destino turístico, la idea es desarrollar nuestra ciudad, prepararla, acortar las brechas de competitividad, como decía Claudio, orientadas a mejorar nuestra oferta turística. Coyhaique es nuestra capital regional, nuestra principal ciudad de la región, principal entrada de visitantes y distribución de turistas en todo lo que es el eje carretera austral. Entonces el desafío a través de este programa es mejorar nuestra oferta, organizarla, ponerla en valor, con un objetivo yo diría muy concreto. Este año en la ciudad de Portobara se celebra la cumbre mundial del turismo aventura, el ATA 2015, y la idea es llegar con una oferta ordenada, puesta en valor, que nos permita mostrarnos lo que somos. El proyecto Fortalecimiento de los Negocios Turísticos del Destino Aysén busca articular una red de trabajo de empresarios y emprendedores en base al objetivo común de aprovechar las oportunidades de turismo en la región. Para nosotros el instrumento Nodo es un ejemplo de la articulación que se puede dar entre el sector privado con el sector público y con los municipios. Justamente representa la participación de los actores claves para el desarrollo turístico, de tal manera que esta actividad económica genere desarrollo local en el territorio, que es lo que en definitiva nos interesa. A nosotros como Sennatur nos interesa sobremanera desarrollar un turismo sustentable, desarrollar un turismo que contribuya a la calidad de la experiencia turística de quienes nos visitan, y en ese sentido este proyecto de fortalecimiento de los negocios turísticos creemos que precisamente apunta a eso. El proyecto implementado por DTS Consultores Limitada cuenta con un financiamiento total para el año 2015 de 47.197.000 pesos y está estructurado a través del plan estratégico Patagonia y Senn.